¿Somos incorruptibles? Vivimos con la permanente sospecha sobre la honestidad ajena. A las 10 de la noche el Auditorio de Roquetas de Mar se convierte en el escenario para poner sobre tapete, en clave de humor, esta pregunta. Cuatro cómicos, Paco Calavera, Quiquín, Pepe Céspedes y Alvarito, nos dan a conocer personajes, lugares, momentos del pasado y del presente, y se ríen de los corruptos en mamocracia. Un alcalde es secuestrado sin un móvil aparente. Los secuestradores son individuos delirantes, tres personajes muy distintos entre sí, pero con algo en común. Las miserias humanas protagonistas de esta obra que nos hará reír a carcajadas.